No te lo puedo contar. ¿Igualadas? ¿Quién le ha puesto? Serios, os quiero serios. Vale, vale, vale. Avisa, avisa. Serio. No me decepciones, eh. No, tío. No, que yo no estoy... Yo no sé seguro si voy a poder jugarla entero. Yo lo he hecho yo. Guau. Yo pensaba casual, tío. Y yo dije, oh, pero... ¿Habéis metido aquí en esto? Vale, vaina. Yo... Mira. Es que no sé cómo decirte. Neil. ¿Qué? Dime algo para decirle. ¿Qué? Lo tengo silenciado. Espera, de antes. Ahora estoy jugando. No puedo. No estoy pa' tonterías. Nos hemos metido en la igualada. Guayna. Así que... Mucho no te puedo decir, ¿sabes? Porque... Uh, no me caes mal, guayna. Pero... Si todo el mundo quiere pasar de ti... No, yo lo paso de... Yo lo paso de él. Ahora voy, ahora voy, hijo de macho. Yo no les voy a defender a un caso. Porque si no... Me matan a mí. ¿Sabes? ¿Qué es lo que te quiero decir? Chico listo. Chico listo. Quedan 10 segundos. Y ante esa situación, fui yo. Otro día, guayna. Si he estado yo solo, pues... Yo a mí dos. Estas se rayan. Vale. Y así es como se despise a una persona, diciéndole educadamente que se vaya. No me gusta. Yo no me gusta ni en ningún lado. ¿Cómo le ibas ahí? Amstor. ¿Cómo le ibas ahí? Cúbreme detrás, eh, man, y no te vayas Vale, vale Yo voy a cubrir esto ya Por si se tiran de arriba Cuidado la ventana, Adri Falcotirador Yo volvería, eh Yo volvería Voy a volver No estoy contigo, vale, pulsa Pues va a ir muy lejos, y aquí no hay nadie Vale, vienen por aquí, eh Vienen por aquí Abierto Por el principal, por atrás, por delante No puedo estar por todolillos Hostia, tío, pero está ahí Pasáis de largo, de la as Quieta ahí, Bianca Quieta ahí, quieta ahí Apunta más alto, más alto, más alto Oye, ¿qué le pasa al ballena ese? Al final me voy a cabrear yo, eh Detéctalo con el pulse Está en el radar del avión, Bianca No, no te tiene Bianca, detrás de ti, al fondo Vale, Nil, te vienen por detrás Entra adentro Me han tirado con Ana Es un sucio Detrás de la mesa, detrás de la mesa Detrás de la mesa Calla Full team No me ayudáis, no me ayudáis Me ponéis nervioso Vosotros dejadme concentrado Tengo el corazón ahora mismo Que me sales por la ventana Espera, que la cierro Es que me ponéis muy Uy, gracias Me habéis quitado el full team ¿Quién ha sido? Aymane tenía que ser Es que Aymane, tío Me has quitado el full team, tío Vale, te perdón Hombre, me faltaba uno para el full team Es que una Ivana me ha acechado Bueno, yo ahora me quedo fuera Les toca a vosotros, eh Era yo o la Ivana Estoy contento y arreglado el editor de vídeos Me cago en su puta madre ¿Cómo es el meme del bandit? ¿El meme del bandit? Era She Protects, She Attacks and the Most Important Sees on Drops Es un drag On the crack Es el tacharita Te sale, te sale el bandit ahí Azul luminoso Todo drogado Me encantaba Creo que ese nuevo meme que ha salido Él defiende Él está en la droga Él está en la droga Vayan a la posición Alguien que haga respawn Ah, tío, pero no haga respawn de esa mano Al mejor Amstronic, ¿estás con nosotros o no? Espérate que lo tengo silenciado Alan, Alan Stortrick Bueno, yo me quedo fuera Os toca a vosotros ahora, eh Vale, voy a hacer un suicidio Cuidado Imane, espera, espera, espera Suicidio Que capulles A ver, por términos de probabilidad Espera, espera, voy para el fondo, Ademane Voy para el fondo Te digo Limpio Terminos de probabilidad Limpio Limpio Cabeira, 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 cabeira Arriba Se va para la cabina Se ha ido Se ha ido Se va para la cabina Se ha ido Se ha ido para abajo 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 Y nos dará la vuelta Ah, no, está en la habitación de colchón me parece No, ¿puedes abrir tú, no, Sledge? No, Sledge Voy, voy, voy Sledge, abre la trampilla que tengo ahí detrás de mí Tengo la cabrera aquí Nos está esperando Tachanka en la esquina Aquí la cabrera No, no, por ahí no, Bianca Por ahí, por ahí Rompeme Vale, está roto, nada, nada ¿Por dónde es Emma? Vierna el pixel Ahí, ahí el driver No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No No, no, yo no veo, no veo la lógica Pero bueno Yo quería eso Yo quería eso No sé por qué no lo he matado antes No, puede ser Quedan 10 segundos Quedan 5 segundos Dale, dale, con la pistola Mierda, me he quedado pillado No me he dejado pasar Si no entra esta gente No, un poco podiente yo No, ya, ya No podía pasar Estaba ahí ¿Cómo me han puesto a la valla Para que no pueda pasar? Sí, pero no nos dejaban ni saltar No, ni saltar Es que Qué cojones Ay, Dios mío Venga, va Podemos ganarla No podemos, no Tenemos que ganarla Hola Mira, esta sí es otra chica No como el ballena ¿Quién? ¿Quién? Hola 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 Descendiendo el hambre de Spino Ese típico golpecito en la rodilla placentera Se lo acuerda a ella Eso me da una rabia Que dispare al dron Y no se marque En la derecha En la derecha derecha En la rodilla derecha, ¿sabes? En la rodilla derecha, que sí Un clásico ¿Has reportado arriba? Ahí voy Es leche súper tocada Cambiando cargador No sé por qué se había tirado de esa No sé por qué se había tirado de esa No sé por qué se había tirado de esa No sé por qué se había tirado de esa Ternica Y Ivana Arriba están Están aquí Están aquí Están aquí Va, es leche fuera Lech fuera Pillando el pixel No sé por qué se había tirado de esa No sé por qué se había tirado de esa No sé por qué se había tirado de esa No sé por qué se había tirado de esa Queda el último atacante 10 segundos y fuera Ahí en el agujero, en el agujero ¿Dónde has ido el térmica? Faltan 5 segundos Victoria de los defensores, enemigos eliminados Buenísimo ¿Ves? ¡Hostia! El gusanito, el gusanito Se da la sila, se da la sila Se da la sila, se da la sila ¿Dónde voy con el escudo? ¡No os sacáis por principal! ¿Arriba han perdido? No, han ganado antes, tocará arriba otra vez Me ha dicho algo, ¿no? Acordaos que Kavira estará por arriba ¿Cuándo acabéis, si eso habita? A sus órdenes, a sus órdenes Digo si eso, porque seguramente jugarán Sí, arriba no están Oye, ¿alguna vez habéis probado en lanzarle una Ivana a un Tachanka? A un Tachanka No lo he probado aún, tendré que probarlo A ver qué pasa cuando lanzas al escudo El Tachanka, este, queda mucha partida, tranquilos El Tachanka, ¿a dónde se pone, por favor? Miradlo, cámara A ver, macho No mirad la mierda Es que está cerca Míralos, míralos, míralos Lo sabía Que es salir Qué magia negra Es que rompen Rompen las de abajo Para poder hacer la guarra de gastarse salir Si tienen que romperla Hostia, lol ¿Cómo ha salido aquí? What? ¿Qué magia negra es esta? ¿Cómo ha salido por aquí a vuelta? Como sincera A ver, yo abriría trampilla Así que iré con el team Voy a ir con el team Bien, claro ¿Quién más cuida la siguiente vez, eh? Activando dron eléctrico Vale, chavales Teamfuse Visión Meterfuse desde arriba Que te acompaña Cambio La tachanka se ha salido El único que está dentro es un jarre Oye, que no ¿Cómo ponen esto Para que no puedas entrar, tío? ¿Cómo se...? Que la puerta No me dejaban saltar el escudo Otra vez Madre mía Se viene Área de personal O sala ejecutiva Yo creo que hay un glitch o algo O un bug Que no te permite saltar el escudo De si lo haces de alguna manera Con el drone Mira, yo he visto un bug Buenísimo Que es meterte Meterte en el Abajo en bodega de equipaje En el container azul Te metes en el... Eso es brutal No, pero yo creo que te metes tú Qué manchito Así tía respald La parte de abajo del avión También lo puedes ver, ¿no? Supongo Tío, ¿qué pasa con los drones? Tío, ¿qué pasa con los drones? Y protectos Y attacks Andemos y portal Y sí Tendrán que hacer uno Tendrán que hacer uno De antachanca, Adrius Imagina Y protectos Y attack Andemos y portal Qué serio Vale Repuerta aquí arriba, ¿no? O no hace falta Si se lanzan desde arriba Están muertos Aquí es cola del avión Aguantamos aquí, ¿no? Sí, sí, sí Pero yo... ¿Ese le he dejado herido? ¿O qué ha pasado? Te lo has cargado El bat Me lo he matado, sí Le había dejado yo a tirado a uno Han tirado drone aquí, ¿eh? Sí, ya lo he visto ya Te lo has cargado tú, creo No No ¿El qué? Puedo ir a saco, pero... Muy a riesgo Pero... Ahí estoy en que ir No, yo Va, están aquí, ¿eh? Claro, y ahora vamos corriendo Aquí Aquí Y van a muerto Está lleno de Adri Han abierto dentro, pueden entrar ellos Toda tuya Yo flipo con este juego, tío, le disparo en el brazo y no muere, le he dejado nada de vida Ahí no hay nadie, mil, o si, yo que sé Están cubriendo la parte de atrás, ya han entrado Joder, callaros, callaros, si no calláis y vale, pim No, tío, no, no me jodas, macho Y, que bonito, se está adentro ya, joder, este debería estar muerto, tío Es patente, mira, estoy dentro, estoy dentro, tío, vete a la mierda Y no llaman dice ahí puestos, llaman jaggers 200 de conexión, 200 de conexión Estoy llorando 200 es... Ya decía yo, por qué no me lo he cargado Qué asco, tío, qué asco, me está entrando Me he cabreado, me he cabreado, me he cabreado Por qué la vida se ha sido difícil Dímela a mí Si tú supieras Yo sé Es que ni uno más, ni uno menos 200 Hombre, por lo menos te lo han clavado No, lo ropero o no Hostia puta Es como el precio, siempre te ponen no sé cuánto con 99 Espera un momento, ahora vengo Ciago 10 segundos y fuera Insección en 5 segundos Hay alguien que se va Dentro de poco Igual el Aymane, no sé Que estoy aquí to lonely, ¿sabes? Ya No sé cómo entrar No sé cómo entrar, sinceramente Voy a entrar por arriba Vale, entonces Jager abajo Habrá subido, seguro Yo flipo con este juego, tío Este juego es mazo injusto Le disparas en la cabeza y no muere Tío Has puesto balas He puesto una Claymore Sube Y no sé cómo en la Claymore Empiezo a disparar Se me va Me da mal el arma No entiendo por qué me doy espada Hombre, chiquillo Yendo a 200 Acabo Acabo de ver al Nil Romper la barricada Y no se rompe Sí, barquilla está arriba Se ha tirado Vale, no hay nadie más arriba Uno está abajo Adios Solo que el Jager está abajo Es que de retrasarse el mundo está lleno No entiendo por qué refuerzan abajo No es que están abajo No sabe que están abajo No entiendo por qué refuerzan abajo No está abajo No sabe que están arriba No te fijas ni un pelo, eh, de la mesa No te fijas ya, hombre Es que nos quedamos sin tiempo El Jager este Estará haciendo una de las viguas Cuidado, derecha No me vas a entrar Qué mierda hemos hecho, tío Qué mierda hemos hecho Sí, eso digo yo Tío, puces encima de ellos Y no se mueren No estaba dentro de nadie No había nadie Yo ya no sé ni con qué entrar ¿Tú sabes? ¿Tú sabes si es normal Que se te encasquille el arma Después de poner una clayball? Pero tú eres el que ibas a 200 de conexión, ¿no? Sí, ahora tengo 122 Pero... Bueno, pero igualmente No entiendo, tío Se me encasca No, se me encasca Oye, una cosita Concentémonos Que son los petardos Y estamos haciendo el tonto Seguro Es que es eso Arriba, oficina Bien hecho Contenedor de riesgo biológico localizado Uno El Jager va a hacer el mismo respaldo Dos Qué rodazo Ni siquiera sale bien para ver Ahí, mira ¿Dónde está? Vale, el Jager se va, ¿eh? Pero hace respawn por otro lado No hace respawn en el área de la piel Porque no le dará tiempo Seguro para ese lado, ¿eh? Yo os hice el respawn aquí En esta, haría aquí Por donde voy a entrar yo Joder, macho Qué zurdo Yo le ha respawn por aquí Por favor, rápido Aquí no se lo espera Aquí no se lo espera nadie Aquí Y haces un respawn de miedo Pero el problema es Si te entran por donde hay nadie A ver, tú me cuentas Nadie, nadie, nadie Nadie, nadie, nadie Sí Ahora sí Vale, menos El señor es un mama Venga, uno Voy No hay nadie 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 Vale, está Bianca aquí Hola, Bianca Tiri, tiri, tiri Drone ¿Pero qué coño? Mírame en la habitación del Pongo Porque me has entrado Bianca Aquí hay agujero de De Hostia Hay agujero de mira Pero no pueden disparar Lo han tapado todo Han cerrado puerta aquí dentro Con alfalfa de esta Hostia Por ahí lo tenemos chungo, eh No dejan el suelo No dejan el suelo Voy, voy, voy Hermane Voy, voy, voy Quédate por la tampilla Pero a lo mejor te dime que estás solo, tío Es que ha venido desde fuera Es que está todo reventado, tío Joder, tío Están reviviendo Yo flipo Les revientas con una escopeta a un metro Adria, está Ahí No vayas a curarlo Porque dos objetos en la pared Están por eso Detrás, detrás Detrás Da igual Estaba muerto de todos modos Sí Es imposible Yo no encuentro una entrada viable en este juego Rompe el alambre de pino, Ash Quinta, Bianca, quita Quinta, te quita, te quita Te quita, te quita Te quita Te quita Valtan 10 segundos Ah, ahí al fondo Te va a dos Te va muy lagueado, am No te lo he visto Tú vas muy lagueado Te vas muy lagueado Sí, te voy a 100 Tú vas muy lagueado Te veíamos Sí, se te ha visto, sí Yo flipo En este juego Le disparas A un metro Con una escopeta del bar, lo dejas tirando el fuego. Vamos a poner una serie. Pero esta escopeta no entra. Escúchame bien, con esta escopeta no van a entrar. Depende de donde es. Sale de reuniones. Ahora sí que no van a entrar. Prepárate. Me he cabreado. Yo estoy cabreado hace rato ya. Voy a hacer este truco de la chimenea, recuerda. Lo puedo hacer aquí. ¿Hago el truco de la chimenea o no lo pongo más en la puerta? No habéis tapado paredes, chicos. Ponla, 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 ponla bien, ponla bien, ponla bien. Da igual que puedan entrar, se va a comer el cepo. ¿Debajo de donde? Ya está Amps hackeando el fuego. Poniendo alambre de espíritu. Protejan el contenedor de riesgo biológico a toda corta. Reforzadme dentro. Reforzadme dentro. Aquí falta una, eh. Aquí falta una. Aquí falta una. Aquí faltan refuerzos. No me ha reforzado nada. No me ha reforzado nada. No, de nada. No me ha reforzado nada. No me ha reforzado nada. Estoy f***ed ¿Dónde está? No vayáis todos, no vayáis todos 3-4, perdiendo ¿Cómo sabes dónde estoy? Al dron Me ha detectado Bianca, ¿me puedes mirar si por aquí hay alguien? Hola Hola Me está detentando un dron Ahí está el p*** dron No, no corráis Quedaos de... A ver si Los tengo por arriba Si quieres otro chute 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 Por el agujero No le... Ah vale, nada, nada Cerrada Estaba brutalmente Oigo gente correr Y no, no es de los monstruos Está aquí... Ash está arriba Ash está arriba Y como no calláis, está aquí la puerta Se ha tirado Se ha hecho un drop shot la hija de su madre Se ha tirado, ha hecho un drop shot la hija de su madre Vale, acabo de ver Yo flipo este joder Hay manes, tío, pero hay manes donde bajo la pistola tío Porque no puedo ir con la escopeta De tarde... Y ahora lo estropeamos Está ahí, eh Sí Muy bien Es que con la escopeta desde ahí nadie disparaba Ya, pero bueno, no vayas Espérate que venga él Pero si sabes dónde está Espérate que venga Si tienes... A ver si me entiendes Tú tienes... Claro Sí No te esperas que venga Si tú tienes el punto ganado Que venga Ví que éramos... Ví que éramos bastante Y dije... Pues no... Está como viene... Masquetazo a palmo Y lo matas, hombre Pero si vas a buscarlo con pistola de lejos y el ametralladora No Para empezar... No, 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 ya está Te he visto, te he visto He quedado en el cubierto Para asuntarme dos veces ¿En qué me cojo? Dios mío, me la he jugado ¿Por qué? Yo estaba esperando a que te cogieses un blufe Yo estaba esperando un glass Pero se me ha quedado el pinto No, si me lo quería pelear ¿Para qué te voy a avisar para eso? Vale, bien, también ¿Podéis coger el glass? Prestad un momentito, por favor Oye, una lía No, me dejas que descoja por ti No, pero no es viable Claro, así cojo y os pongo el recluta a todos y yo la caveira Y me río Os digo fuck you Y luego me matáis Pero os quedáis con el recluta ¿Dónde quieres ir? Vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico A un lugar llámalo Este señor no deja de sorprendernos Recomiendo cargador Este men no deja de sorprendernos Este men Jejejeje Pongo cargador Está al fondo, eh Al fondo del pasillo, ¿vale? Ahí Ahí Vale, la próxima vez no te metas tanto Muy bien Muy bien Muy bien Voy, voy, emane, voy, voy, voy delante Se va por ahí Hola Vamos en busca de la trampilla perdida Bueno, pues hay gente que no ha cumplido con sus deberes Ayuda, 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 ayuda Hostia, lagasos Hay uno aquí Y hay uno aquí ¿Estáis todos aquí? Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo ¿Estáis todos aquí? Hostia, que locura Yo no he disparado, eh, porque me he querido grabar Bueno, yo me voy ya, chicos Yo ahí dudando si dispararon, ¿no? Qué bueno, ha muerto hasta la Bianca Me encanta el cadáver de la Bianca He ido caminando En plan... Muy bonita cabeza, eh Lástima que no hay un buen uniforme para uso Esto ha sido mi full team de la primera casi, eh Si no, no... Si, 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 porque a partir de ahí ya no...